Hola otra vez, soy autor Steve Ames. Estoy al publicar un libro, mi primer libro en español de solo las semillas quebradas crecen o solo semillas quebradas crecen y será disponible en Amazon muy pronto. Por Barnes & Noble, Barnes & Noble, y por otros lugares también. Si ustedes están en los Estados Unidos, pero Amazon, como ustedes saben, es por todas partes del mundo. No tiene que estar en Estados Unidos. Decidí hablar un poco de algunos de estos 59 cuentos infantiles míos de este libro y en esta ocasión voy a hablar de este en inglés es My Most Valuable Possession. Mi Posición de Más Valor. Entonces déjame dejar este libro ahí y hablaré. Esta posición de que me refiero es una chaqueta. Éramos pobres. Yo fui de una familia de pobres y dependíamos de las iglesias y de otras personas a traernos su ropa de segunda mano. Me acuerdo que me faltaba una chaqueta. Y un día mi mamá dijo, oye Steve, llegué de, estuve en kindergarten. Mi primer año en la escuela y regresé en la tarde y mi mamá dijo, oye Steve, mira esto. Es una chaqueta y estoy casi seguro que será de tu talla. Entonces me la puse y era perfectamente de mi talla y me gustó mucho, mucho, mucho. Era la posesión mía de más valor que yo había recibido en mi vida entera hasta ese momento. Entonces, un día, yo creo que eso fue un viernes porque me acuerdo esperando un par de días. Recuerdo que probablemente era un viernes porque se me hace que un par de días pasó antes de ir a la escuela otra vez. Y me acuerdo que estuve muy entusiasmado por esta chaqueta que acabé de recibir. Muy atractiva. Decidí que saliendo el lunes en la mañana con los demás de mis hermanos que fuimos a una escuelita de donde vivimos el equivalente de dos cuadras más o menos. Tuvimos que caminar porque era distancia corta. Entonces, me acuerdo ese día. Hubiera sido un lunes en la mañana. Todos nosotros nos habíamos levantado y mi mamá y mi papá no se habían levantado. Y la estufa era redonda. Más o menos así en el medio de la sala. Y era tal vez en octubre en Michigan. Vivimos en el estado de Michigan en aquel entonces. Ese es un cuento de varios que ustedes van a leer. Estoy hablando de partes pequeñas de estos cuentitos de los varios 59 cuentos que están esperándoles en este libro. Solo semillas quebradas crecen. Entonces, me acuerdo que mi mamá finalmente se levantó y puso leña y carbón en esta estufa y empezó con unos periódicos. Empezó a encender, crear un incendios. Y estuve como una persona media congelada, una persona congelada. Entonces, de repente empecé a sentir el calor que salía, que emitía la estufa. Y estuve como superficialmente abrazando así la estufa. Tratando de calentarme los dos brazos y mi pecho y toda esta parte frente de mi cuerpo. Y después de un par de minutos decidí, estoy bastante frío de mi respaldo. Entonces, me giré así y me acuerdo que hacía esto, tratando de calentarme el otro lado mío. Entonces, al superficialmente tratando de calentarme el otro lado mío. Entonces, al superficialmente tratar de abrazar y calentarme la parte de atrás, de repente empecé a oler algo. Es decir, es plástico, es tela, es goma. ¿De qué es que huelo en este momento? Y me acuerdo, estuve así y me giré y toda la estufa estuvo en frente de mí, como no. Y toda la espalda, el respaldo de mi chaqueta, se había pegado, medio quemado, pegado a la estufa. Yo les digo a todos que me fui del niño más entusiasmado del mundo hasta el niño menos entusiasmado del mundo en el transcurso de unos 30 segundos. Entonces, un cuento más de los 59 cuentos de mi libro, Solo Semillas Quebradas Crezan.